El tema de San Espedito, lo que yo sabía era de la urgencia y en mí cae la oferta de que yo trabaje en el trozo de madera de quebracho blanco Elda me ofrece con muchas mujeres juntas en hacer la imagen y sí, estudié un poco la imagen y para mí fue todo un desafío porque en realidad era mi primera imagen así a nivel público y yo hacía cosas pero donde afuera que la gente en realidad, el compromiso es otro a lo que me refiero y bueno, lo empecé un 19, lo terminé, fueron justo 30 días que me acuerdo que se inauguraba el centro de exposición y venta y ya era la misa o algo así fue, fueron 30 días esas fueron unas de las cosas que en el fondo a uno, vos decís yo cobraba a cada fiel, aportaba algo y me pagaba él las encargaba de darme el dinero a mí y yo cada vez que buscaba ese sobre con el dinero entre el dinero había unos bonos esos que vos vas a un supermercado y compras entonces vos ahí entras a pensar, pucha, yo le estoy sacando el pan al otro pero no es así pero vos te dabas cuenta que la fe de algunas personas llegaba a dar el bono que por ahí podían porque eran de muy bajo valor el bono que por ahí podían comprarse cosas de ellas y te lo estaban dando a vos claro, o sea, que por ahí vos decís es un trozo de madera pero yo creo que en todas las cosas en la vida que le ponemos la fe y el cariño humano es todo muy grande esa imagen tiene una historia bastante interesante muy interesante que yo recibo a una excursión de artes visuales de Paraná y entre ellas, entre todas estas mujeres que vinieron una mujer se larga a llorar y es como que se descompone y se va afuera y me dice la guía de Paraná que hacía días que le habían dicho que la hija se le había declarado una enfermedad y a ella le habían hablado de San Estedito entonces cuando ve que yo lo estaba haciendo se emociona como diciendo mirá, es la primera vez que yo veo la imagen así que es como que ella me dice de alguna u otra manera ella quería esa imagen yo le digo, no, es imposible porque es del pueblo o sea, lo compró un grupo de personas así que debajo del casco de él está el nombre de no me acuerdo el nombre de la chica pero Anabella es el apellido me parece y está ahí anotado yo lo que puedo hacer como ofrecerle la imagen es que poner el nombre de su hija ahí abajo y hoy en día me visita todavía esta, que ya ahora es una mujer y bueno, aparentemente va todo bien es una imagen que nos representa a todos y que en la zona no debe haber otra semejante o a lo mejor hay, pero bueno, de la calidad de la nuestra seguro que no hablando así es como que me hace crecer el cabello no, no, yo creo que es una imagen hecha con mucha fe ese es el primer punto de partida y después en lo artístico uno va creciendo yo no volvería a hacer esa imagen así la haría distinta pero bueno, es lo que para mí en ese momento llegaba a dar ahora uno va cambiando, va madurando no es que envejezca yo pero sí estoy bastante adulto en lo que hago, entonces sí vamos a ver Gracias.